Everybody get your fucking hands up Para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video Por lo menos en este canal Subimos un video diario amigos Así que por favor apoya dejando tu like y tu suscripción Claro que si Vamos a mandar los saludos Un saludo a Edgar Arevalo, a Wiger Romero Orlando Martínez y a GRKS TKS Un saludo a todos ellos Vamos a ver amigos De hecho nos prendió luces Nos prendió la bonus, es la primerita que metimos Y después nos cayeron las otras dos Vamos a ver si logran caer amigos Esta cae y entra Solamente aquí entre las 6 y las 5 directo Vamos a mandarla amigos Esperemos y logremos meterla Eseme mucha suerte amigos No mames se la llevo hasta las 7 Bueno todavía no sirve hasta para los mexicos Pero pues la neta el objetivo es el bonus No puede ser amigos Comió la maldita 6 Vamos a ver, vamos a comprarla Vamos a tratar de que lo hace por ahí A ver si nos la deja ganar amigos Se la comió la maldita 11 amigos Si no por lo menos el bonus nos llevamos los mexicos Esperemos y lo logremos amigos Uno quiso votar aquí en esta goma Y seguido anda votando amigos A huevo amigos Por lo menos nos llevamos el México Ya dejamos pendiente el bonus Fue buenísimo este premio amigos 1500, 1550, 65 amigos Dejen su like amigos Buenísimo este premio Estaban buscando el bonus Y salió hasta el México Nos vemos hasta el siguiente video amigos Vamos a cobrar el dinero Y que suene No amigos Al parecer Esta máquina no nos quiere pagar O no sirve el botón Voy a pausar el video Y cuando ya logre cobrarlo Lo voy a seguir grabando Amigos ya logramos que nos empiece a pagar Ya está empezando a pagar la máquina Ojalá y nos acabe de dar todo el dinero Fue buenísimo este premio amigos Dejen su like Y claro que sí Suscríbanse si son nuevos en el canal Compartan con sus amigos Y claro que sí Vamos a seguir trayendo videos así de chingones amigos La neta Iba por el bonus Me puse un poco nervioso Pero todavía alcanzé a jalar Para que se fuera la 12 amigos Porque aquí la La número 13 Se la quería tragar Ya traigo muy poca pila amigos Si se me acaba la pila Voy a pausar el video Y claro que sí Nada más les voy a enseñar la ganancia Y claro que sí Y claro que sí Y claro que sí Amigos aquí están las ganancias Como pueden ver Y hasta aquí dejamos el video porque la verdad ya se me va a acabar De pagar el teléfono Nos vemos hasta la siguiente amigos